Mi nombre es Roy Rojas, soy director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial. Tengo casi 30 años de estar en el tema de seguridad vial, en el cual también fui director ejecutivo de esa institución. Me han pedido, como actor de la seguridad vial, como organismo rector, podamos tener un aporte, una consideración con respecto al laboratorio de materiales, al ANAME. Bien, yo creo que el primero que nada, el haber incorporado el tema de seguridad vial dentro del ANAME fue un acierto total. Un acierto porque efectivamente la seguridad vial es un tema multifactorial y uno de los análisis importantes que se deben de realizar es cómo la seguridad vial, cómo los desplazamientos de la movilidad y el transporte en este país tenga también una mirada experta desde lo que es la infraestructura en el país. Y bueno, la ANAME, yo creo que en tantos años desde que se funda, yo creo que el potencial que tiene la ANAME en lo que es la política pública, en generar insumos para la política pública es fundamental. Tiene un equipo joven, un equipo muy bien formado, muy bien entrenado, con unas características de trabajo en equipo importante. Y yo creo que todas esas potencialidades que tienen, además la academia, uno de los actores fundamentales en una política efectiva de seguridad vial y de movilidad segura, es precisamente la participación comprometida, sostenida de las academias. Y en este caso, la ANAME, nosotros hemos valorado que de acuerdo a la nueva formulación del nuevo diseño de acción por la seguridad vial, la semana anterior la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución que da el banderazo de salida para formular el nuevo plan estratégico para la nueva década 2021-2030. Y creemos que ahí la ANAME tiene un rol fundamental como actor, pero parte del proceso, digamos, no con actividades puntuales, sino con actividades de proceso, en que durante todo el proceso, primero desde la definición, la evaluación de la década de acción por la seguridad vial anterior, a la formulación de la nueva política pública con las acciones correspondientes, nosotros creemos que coincidimos entre varios actores en que la ANAME puede tener un rol muy importante. Es un organismo que son serios, permiten hacer una, inclusive contribuir a una de las grandes debilidades que existen en América Latina, que es la construcción endógena de la evidencia científica. La evidencia científica tenemos que contextualizarla, y contextualizarla, y contextualizarla es precisamente que la mayoría viene de países de contextos desarrollados y nosotros necesitamos contextualizarla, las características que tiene nuestro país son muy diferentes a estos países desarrollados y es fundamental el trabajo que pueda desarrollar la ANAME, el equipo de la ANAME, de seguridad vial en este tema, que requiere, digamos, de uno de los pilares fundamentales para que una política pública sea efectiva, es basar todas sus acciones en evidencia científica, y creemos que la ANAME puede contribuir en una forma importante en este desafío, porque realmente es un desafío, y yo veo desafíos importantes en la ANAME, y muy importantes en cuál debe ser ese rol de acompañamiento, de actor fundamental en temas específicos para que podamos tener una movilidad, un desplazamiento en el sistema de movilidad y transporte bastante seguro, que es lo que queremos, que haya una integración multimodal, que podamos reconocer dentro del enfoque del sistema seguro, que el ser humano, la vulnerabilidad del ser humano, el ser humano se equivoca cuando se desplaza, y entonces necesitamos tener diseñado, tenemos que formular un sistema de transporte, de readecuar el sistema de transporte a esas características, y para eso tenemos que hacerlo juntos. Y yo veo a un ANAME con una posición más fuerte, más presente, y sobre todo una posición, una participación de proceso. Son la universidad, es el alma mater de este país, y yo creo que tenemos toda la confianza, tenemos toda la esperanza de que el ANAME se constituya en parte del equipo que va a formular, que va a transformar el nuevo sistema de movilidad y transporte en Costa Rica. Y por qué no también crear y generar acciones con potencial de réplica que podamos promover en otros países. En este momento, Costa Rica está dando apoyo en cooperación técnica entre países a República Dominicana. y qué importante sería que el ANAME también se constituya en un organismo en que pueda generar capacitación, que pueda generar acompañamiento técnico, normativa técnica, en materia de movilidad segura, que contribuya a otros países del área que avanzan muy lento, avanzan muy lento. Y realmente, la volatilidad de la gente en los países del resto de América Latina y el Caribe hacen que el desarrollo de la capacidad humana, el desarrollo técnico, sea muy variable, sea muy volátil. En ese sentido, nosotros en Costa Rica tenemos la oportunidad de tener mucha estabilidad en donde los funcionarios echamos canas aquí. Y el ANAME, por lo que hemos visto, ya varios han empezado jovencitos, algunos ya peinaron canas, algunos se fueron, y otros continúan ahí con más ímpetu, con mayor experiencia. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros como Consejo de Seguridad Vial y como país, que el ANAME participe en una forma activa, comprometida, sostenida en la revisión de la política pública anterior y también en la formulación de la nueva política pública que nos tiene al punto para iniciar. Y verdad que son bienvenidos, creemos que efectivamente su participación o la participación del ANAME va a ser bienvenida. Ya hemos coincidido en algunas acciones y es un organismo realmente importante, un organismo necesario y que ahora le toca proyectarse con mayor energía, con mayor fuerza, con mayor visibilidad en procesos y no solo en actividades puntuales.